¿Qué tal, raza? Estamos aquí desde Top Songs en compañía de César Valdivia. Mi nombre es Salvador Aponte y vamos a cantarles una canción que hicimos. Se llama Si te vas con él. Espero que la disfruten. Alguien más, tras de tus pasos. ¿Cómo duele que no te basten mis besos? Y tengas que buscar en otros brazos. Pierdes tú, aunque finjas no importarte. Y será él, quien habrá de lastimarte. Y dime mi error, que fallé para poder causar. Que con otro te quieras marchar. Esta vez me tienes que escuchar. Si te vas con él, olvida todo lo que hemos pasado. Y esos ratos que vivimos, ya sin mí estarán perdidos. Si te vas con él, pídele que te ame tanto. Como yo te estoy amando. Sé que nadie va a lograrlo. Te darás cuenta muy pronto que yo soy el único que pudo hacerte soñar. Y vas a querer regresar. Haz con él, lo que conmigo no hiciste. Pero dime mi error, que fallé para poder causar. Que con otro te quieras, que con otro te quieras marchar. Esta vez me tienes que escuchar. Si te vas con él, olvida todo lo que hemos pasado. Y esos ratos que vivimos, ya sin mí estarán perdidos. Si te vas con él, olvida todo lo que hemos pasado. Te darás cuenta muy pronto que yo soy el único que puede hacerte soñar. Y vas a querer regresar.